Hola, yo soy Jeka y en esta cajita tengo algo para mostrarte que va a ser parte de la decoración que verás en los próximos videos aquí en el canal, así que vamos a comenzar. Se trata de un tablero de letras de la marca Bauhaus Decor y este me llamó muchísimo la atención comparándolo con otros tableros similares y ya te vas a dar cuenta por qué. Como puedes ver este es un tablero cuadrado que incluye 395 letras incluyendo emojis y además de venir en una presentación tan bonita como lo es esta caja que estás viendo, lo que viene dentro es incluso mejor. Al abrirlo no solo encuentras un tablero con letras, también vas a ver elementos extra, elementos de regalo que han incluido en este producto y que definitivamente hacen la diferencia. El primero de esos detalles es esta tarjeta de agradecimiento por tu compra y también en la tarjeta vas a conseguir una página web donde al entrar podrás ver un ebook con muchísimas frases que podrás poner en tu nueva pizarra. Continuando con los regalos encontramos también una bolsita de tela para guardar las letras y estos dos elementos que ya vamos a ver para qué nos sirven. Los acabados de este tablero también son únicos y llaman muchísimo la atención, por ejemplo el marco está desgastado y pintado en blanco lo cual hace que se vea rústico y muy bonito. El material del tablero es de fieltro, no es de plástico como otros que puedes ver en otros lugares y además viene muy bien reforzado por la parte trasera. Por si fuera poco todo lo que vimos antes, lo que verdaderamente hace único este tablero son sus letras y es que este tablero incluye además de muchos emojis, letras en formato cursivo. Esto es verdaderamente algo único que no había visto en ningún otro tablero, estuve buscando varios por internet y el único que encontré de esta forma y con este tipo de letras es el de Bauhaus Decor. Así que estoy muy contenta porque parece que estuviera haciendo el lettering en este tablero, ustedes saben que me encanta esto del lettering y de verdad esto es algo único que no conseguí en ningún otro producto. Como viste al principio el tablero incluye una herramienta para que podamos recortar las letras. La verdad es un proceso bastante sencillo, sin embargo algunas pueden ser un poquito más duras que otras y esto te tomará algunos minutos. Así que yo para agilizar el proceso a pesar de que el kit ya incluye la herramienta de corte, voy a agilizar todo esto utilizando un cortaguña. Se hace muchísimo más rápido y tienen prácticamente el mismo resultado. Yo me tardé unos 20 minutos recortando las 395 letras con el cortaguña. Se me hace un poquito más rápido e incluso puedo llegar a esos lugares redondos que tienen estas letras, en especial estas que son cursivas. Una vez que las termine de recortar las voy a agrupar todas letra por letra. Y aquí ya están toditas recortadas las 395 letras y emojis. Y algo que tengo que destacar también es que las letras vienen tanto en mayúscula como en minúscula, que es algo que no se ve comúnmente en las letras para este tipo de tableros. Vienen muchísimas letras, por acá les estoy mostrando todas las letricas en orden alfabético hasta llegar por supuesto a la Z que está por allá arriba, justo aquí. También encontramos unos puntitos y comas en este lado. Todos estos son emojis y estos son números. Ahora les voy a mostrar cómo se ven de cerca cada una de las letras en versión mayúscula y minúscula. Y de paso aquí en esta primera parte también les voy a estar enseñando cómo se ven los números. Ya puestecitas en el tablero, las letras se ven súper bonitas y lucen exactas a como se veían en la publicación de Amazon. Que por cierto no sé si les había mencionado antes, pero este tablero lo pueden conseguir en Amazon y de verdad viene con todo lo que está incluido dentro de la caja. Ahora vamos a pasar a ver los emojis que contiene bastantes y podemos encontrar algunos signos de puntuación, también algunos símbolos y de hecho también incluye muchos emojis. Eso me gustó muchísimo que incluía bastantes caritas para decorar. Imagina todos los mensajes que puedes hacer utilizando estos emojis y todos estos símbolos. Además traen muchísimas letras, así que podrás escribir mensajes más largos. Yo tengo uno de otra clase, un poquito más sencillito y de verdad no trae tantas letras ni tantos emojis como este, así que estoy súper contenta. Y el bolsito que vimos al principio cuando estábamos abriendo recién la caja es para guardar las letras, así que no se te va a perder ninguna. Como puedes ver y como te dije antes son bastantes, bastantes letras para hacer mensajes súper largos y te van a quedar preciosos con estas letras así en formato cursivo. Y si ya tuviéramos todo listo pero nos falta un poquito de inspiración, tal como te dije al principio, en la tarjeta de agradecimiento venía una dirección electrónica para descargar un libro en el que vamos a poder ver 100 frases de todo tipo para colocar en nuestro tablero. Así que yo voy a seleccionar una por aquí y lo voy a estar colocando en mi tablero con mis hermosas letras cursivas. A mí me gusta colocar las letras apenas encima del tablero y cuando ya esté bien segura de que están en la posición que yo las quiero las voy presionando una por una. Cuando ya esto quede listo les voy a mostrar cómo se ve el cuadro ya puesto así en la pared, es bastante ligero, no se les va a caer, pero si ustedes quieren colocarlo en otro sitio que no sea en la pared, quieren colocarlo por ejemplo en una mesa o algo parecido, el kit también incluye este pequeño accesorio con una cinta doble faz, esto lo vamos a pegar así de esta forma y como les dije tiene pegamento por los dos lados y lo vas a colocar en la parte trasera de tu tablero. Y en apenas unos segundos sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni ninguna compra adicional vas a poder colocar no solo tu tablero en la pared como un cuadro, sino también lo vas a poder colocar en una mesa, en un estante o donde tú quieras. Y otra forma en la que puedes decorar tu tablero con letras es utilizando letras de molde junto con las letras cursivas que ya trae este tablero, puedes comprar muchísimos tipos de letras en sitios como el mismo Amazon o incluso Aliexpress donde son súper económicas. Y esto es todo lo que venía entonces en mi nuevo tablero de mensajes, mi nuevo tablero de letras, espero que te haya gustado muchísimo porque lo vas a estar viendo por allí en algunas fotos o en videos, yo estoy muy contenta con todo lo que vino, con las letras cursivas, son súper únicas y de verdad no van a encontrar otro tablero que las tenga como este. Si te gustó este tipo de videos no te olvides de dar tu dedito arriba, suscribirte al canal, activar campanita y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!